Soy arena de playa silenciosa cuando él está dormido Soy viento de levante si él se va Soy dolor si él se ha ido Soy un rayo de luna en soledad y en el fondo del alma Soy rocío Rocío de aguas saladas, sol y arena Rocío duende de cádiz y piel moderna Rocío de mil cantares bañados con azares Rocío de la sonrisa y la pera Rocío de luna blanca Rocío de nubes negras Rocío de estelaguna y marinera Rocío de luna blanca Rocío de noches negras Rocío de estelaguna y marinera Soy el grito de un pueblo que se queja cantando bulería Soy la novia secreta de un velero anclado en la bahía Soy el blanco desnudo de la cal y el verde del olivo Soy saeta doliente en un balcón y en el fondo del alma Soy rocío Rocío de aguas saladas, sol y arena Rocío duende de cádiz y piel morena Rocío de mil cantares bañados con azares Romío de la sonrisa y la pera Rocío de luna blanca Rocío de nubes negras Rocío de estelaguna y marinera Rocío de luna blanca Rocío de noches negras Rocío de estelaguna y marinera 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 Rocío de estelaguna y marinera